Nazario Moreno no sólo seguía vivo, sino que continuaba operando al frente del grupo delincuencial en tareas de extorsión, secuestro y delitos contra la salud, entre otras actividades ilícitas. Es de destacar que esta persona era reconocida por su peligrosidad, se le señala como responsable de múltiples homicidios y por ser el encargado de las tareas de adoctrinamiento del grupo delincuencial que encabezaba hasta el día de hoy. La madrugada de hoy fue interceptado por elementos de Sedena y de Semar a 13 kilómetros de la cabecera del municipio de Tumbiscatío y cuando éstas pidieron que se entregara, abrió fuego, el cual al ser repelido le causó la muerte. Del análisis de la ficha de cadáctilar practicada por la Agencia de Investigación Criminal, se concluye en positiva la identidad de Nazario Moreno González al 100%. Asimismo, se continúan realizando estudios de genética e identificación fisonómica que en breve serán dados a conocer.